Estamos acá para decirles que no están solos, que realmente tenemos un compromiso a trabajar juntos, hay mucho corazón, creo que hay que darles a todos los elegidos que vamos a estar juntos recorriendo este momento de emergencia, pero también decirles que cuando el agua se vaya vamos a seguir estando ahí. Ayer nos reunimos con todos los gobernadores afectados, entendemos que va a haber un trabajo inmediato de reparación de rutas rurales, que ha quedado destruida, hay prioridades que tienen que ver con la emergencia y restablecer la transitabilidad de los caminos rurales es una de ellas, así que ya estamos poniendo en marcha un programa de trabajo de emergencia, más allá de lo habitual, que va a consistir en aporte de materiales, de combustible, equipamiento y recursos para que los municipios y comunas y también vialidad provincial puedan en el menor tiempo posible y apenas mejoren las condiciones del tiempo restablecer la circulación en los caminos rurales. Su dolor y su problema es nuestro problema, que estamos trabajando en conjunto con las autoridades locales, independientemente de qué partido político representen, porque acá lo que nos preocupa es nuestra gente, que realmente podamos ayudarnos lo más posible con las limitaciones que tenemos, con los tiempos que lleva, porque lamentablemente no se logra reparar lo que hizo el agua en estos días, en horas, va a llevar días y semanas, pero lo importante es que sabemos cuál es el problema, como le dije a María José en Colonia Fidela, sabemos cuál es el problema, entendemos, sabemos lo dramático que puede ser el avance del agua y queremos ayudarnos y estamos para hacerlo, así que gracias a todos por acompañarnos. Pasión por hacer, pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela.